Esfeno Macizo no abandona, mil gracias por existir chiqui Yo que te quiero mas Te gusto desperfecto, algo que no puedo explicar Encantar cuando me pierdo en tu piel Tus ojos cuando me miras me hacen estremecer Lo que ya no quieres saber es del amor Y después de que me rompiera mi corazón Tengo que llegar sin tu rescatar A este telco que ahora no puede dejarte de amar Y es que me... Mi forma de ser y también Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo por tenerte junto a mi Yo me siento lejos Quiero que nunca tengas mi historia Poderme ser tu lado es para mi una gola Solamente tus años me hacen neres Mil gracias por existir ¡Feliz el pasado que no quieres ser! Gracias por lo que no quieres ser ¡Feliz el pasado que no nos da! Que ya no quieres saber del amor Que te rompieron mi corazón Que no llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Y este primer amor Con forma de ser y también de tu conmigo Contigo no le pido nada al abrir Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo Quiero que nunca tengas vida en su historia Podré besar tus labios para mí el amor Solamente en tus albes hacerme feliz Mil gracias por existir Disculpen Así quedome Si nos vamos a no superar Si nos vamos a ir